Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Seguimos en Mundo Agro y en este último bloque vamos con el testimonio del ingeniero agrónomo Mariano Moyano. El ingeniero Moyano habló con nosotros acerca de los materiales fotosensitivos que dispone Agroempresa para trabajar. Y muy bien, de qué manera y con qué buenos resultados en materia de sorgo. Ahí en el norte cordobés, en los cometierras, muy cerca de Cinsacate, este es el testimonio y este es el resultado de este muy buen producto que comercializa Agroempresa. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Mariano, me estás hablando de sorgo, me estás hablando de un material que se ha utilizado en este campo de los cometierras, denominado material fotosensitivo. ¿Cómo explicamos al productor qué es el material fotosensitivo y qué ventajas puede llegar a tener respecto a otros? Bueno, el material fotosensitivo es un material que va a inducirse con la floración únicamente cumpliendo cierto umbral de fotoperíodo, cosa que no pasa con los materiales graníferos, es decir, no tienen esta característica. Entonces, lo que nos permite en esta zona de los trópicos es que el material nunca llegue a florecer y por lo tanto continúe en la etapa vegetativa y produciendo hoja. Es decir, te produce hoja constantemente y nunca te va a faltar ese material que por ahí busca el productor, ¿no? El volumen en la planta. Exactamente. De hecho, para pastoreo es un material excelente. Es decir, nunca se te va a ir avanzando, digamos, la planta buscando panojar, sino más bien vas a tener etapas vegetativas constantemente. ¿Este es el más utilizado en la zona? En la zona se utilizan varios tipos de sorgo, muchos sorgos doble propósito, pero sí, hay materiales, los materiales forrajeros, tanto fotosensitivos como tipo sudanese, son materiales que se utilizan mucho. El doble propósito, me decías, el más utilizado, es el que a veces más se recomienda al productor, ¿por qué? Los materiales doble propósito tienen un poco más de estabilidad en cuanto al rendimiento, ya que tienen, digamos, un tamaño un poco superior, lo que ayuda a generar estabilidad y son un poco más macolladores que lo que son material granífero típico. Sobre todo para zonas quizás más al norte, donde es más inestable, las lluvias y las temperaturas son otras, entonces le da cierta estabilidad al sistema. Bien. ¿Qué le recomendarías vos a los productores que hacen ganadería en el norte cordobés respecto a estos productos de agroempresa que permanentemente están ustedes probando, ensayando acerca de los sorgos? Y los sorgos, la verdad que es un material muy noble. La verdad que es un material muy noble. El sorgo es uno de los cultivos que más estabilidad te puede dar en el sistema, con menores costos, frente a, por ejemplo, el maíz, que tenés que tener cierta cantidad de precipitaciones mínimas. Son materiales, digamos, más para buscar, para sistemas más, que quizás tengan más inestabilidad climática y, bueno, te brindan cierta seguridad a la cosecha. Aunque en los últimos años aquí en esta región, norte cordobés, hemos tenido buenas precipitaciones, un sorgo también con precipitaciones más escasas te puede llegar a salvar. Exactamente, un sorgo te puede llegar a salvar. Tienen quizás unos requerimientos menores en cuanto a precipitaciones, resistencia a la sequía, sobre todo en etapas de periodo crítico. Tienen la capacidad, digamos, de alargar o acortar el periodo en función de cómo esté el clima, ¿no? Cómo esté el tiempo. De hecho, bueno, cuando los años malos o años, digamos, que tenés más inestabilidad, es una alternativa muy positiva para los productores, sobre todo los ganaderos que pueden incorporar el grano a las dietas o bien el picado completo de la planta. En Córdoba, los que educan y estudian no pagan boleto. Por sexto año consecutivo se pone en marcha el boleto educativo gratuito. Un gran programa educativo que beneficia a miles de alumnos, maestros y personal no docente de toda la provincia. Para tramitar tu boleto, primero tenés que crearte un usuario de Ciudadano Digital. Después, ingresá a boletoeducativogratuito.cba.gov.ar y hacé clic en Nuevos beneficiarios. Ya sea para renovar el de años anteriores o para obtenerlo por primera vez. Imprimí el formulario, hacelo certificar en tu colegio o universidad y presentálo en los lugares habilitados, disponibles en el mismo sitio web. También podés retirar el formulario en las boleterías 140, 141 y 142 de la nueva terminal de Omnibus o en la Agencia Córdoba Joven, Avenida Hipólito Yrigoyen 494. Los boletos se pondrán en vigencia con el inicio de clases de cada nivel educativo. Más información en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar Boleto Educativo Gratuito. Un programa implementado por el gobierno de la provincia para que todos puedan acceder a la educación. Córdoba entre todos. Con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser consultados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro Mundo Agro